Bueno, en el mes de julio fue el mes del cooperativismo y desde el Banco Credit Coop, desde la Comisión de Asociados, surgió la idea de poner en marcha un concurso para niños donde empleamos los colores de la bandera, el significado de cada uno y que ellos lo podían trasladar a un dibujito. Entonces, bueno, se hizo durante todo el mes, se explicó, se fueron dando las pautas del concurso y allí ellos llevaron sus dibujos para poder participar del sorteo. Bueno, a tal grado que hubo que ampliar una semana más de participación porque había muchos dibujitos que habían quedado en las escuelas, al regreso precisamente de vacaciones. Claro, justo agarró el receso invernal, que fueron de tres semanas y bueno, los chiquitos tardaron por ahí para traerlos, pero hubo muy buena convocatoria y la idea era un poco que desde chico empiecen a conocer qué es el cooperativismo, ya que acá en Río Colorado tenemos tres cooperativas, la de comercialización, la cooperativa eléctrica, el Banco Credit Coop, para que ya desde chico, que de hecho en el colegio y en muchos lugares de actividad recreativa se trabaja el cooperativismo casi sin saberlo, pero para que vayan teniendo un fundamento un poco mejor. Bueno, y lo acertado del hecho de que más allá de la participación no hubiera sido una competencia, el sorteo igualó a la posibilidad de todos. Exactamente, fue una decisión de hacer un sorteo porque por ahí en elegir los dibujos hay chicos que dibujan muy bien y otros que por ahí hicieron alguna otra cosa que también fue hermoso, pero bueno, es preferible hacer un sorteo para que no haya así siempre un ganador porque sea mejor, pero bueno, por suerte pudimos tener cinco premios y bueno, ya fueron notificadas las familias para que los chicos los pasen a retirar. Vamos a nombrarlos a los chicos porque esa participación seguramente es extensible en casa, en los familiares, bueno, así que vamos a nombrarlos. Bueno, dale, los leo. Entonces, mira, Karen Elena Hernández, de 10 años, Lorenzo Javier Frey, de 6 añitos, este nene es de la colonia, Jocelyn Cueva, de 10 años, Ámbar Martínez, de 4 años y Valentina Frey, de 9 años. Bueno, estarán las imágenes para que puedan ir viendo los dibujitos y ya, bueno, todos muy contentos con su participación. Bueno, seguramente entusiasma y mucho ir pensando otra actividad en otro momento del año, teniendo en cuenta, bueno, esta receptividad, ¿no? El movimiento cooperativo, como decías, es parte de la identidad de Río Colorado. Sí, es uno de los proyectos del banco este año, poder insertar otras cosas durante el resto del año, algo, un proyecto por mes, así que bueno, estamos trabajando en eso.